Música Muy buenas amigos de Tutoriales Eitor Río, sean todos muy bienvenidos a este vídeo. Este es el vídeo número 50 y viene en forma de un tutorial de redes. Bueno, vosotros conocéis ya mi router, mi servidor TP-Link, es el TL-WR740N y bueno pues es un router TP-Link, bueno es un servidor TP-Link que bueno pues actúa, bueno funciona por decirlo de alguna manera. Joder que bestialidad lo que está pasando por aquí por la calle, camión. Bueno pues lo que os decía, la verdad que funciona bastante bien, es un servidor, un router que funciona muy bien y es muy barato, es muy barato, apenas cuesta unos 16€ en una tienda física, la verdad que está estupendo, es un router muy baratillo. Bueno pues lo que hoy vengo a mostraros es porque acabo de instalar en este router, en este servidor el DDWRT, el firmware DDWRT y quitar el de TP-Link. Porque bueno, quiero que sea verdaderamente, que esté funcionando verdaderamente como un servidor y bueno pues hay muchas cosas que TP-Link te limita y teniendo buen hardware pues nosotros le hemos metido DDWRT. Ha sido bastante sencillo, eso para empezar, bastante sencillo porque simplemente nos hemos venido aquí a internet y en Google hemos metido DDWRT. ¿Vale? Entonces venimos aquí a esta que es la página principal y le damos aquí a router database y aquí yo he metido TLWR740N ¿Vale? Ahí va, es que he puesto 74, 740N. Y bueno pues yo me he pillado la última versión y me he bajado el webflash image for the first installation. First, la primera instalación. Es decir, pasar de lo que viene por defecto a DDWRT. Esto tú te lo bajas, le das aquí, lo guardas el archivo donde te dé la gana, por aquí mismo y ya está. Entonces después, luego cuando te metas en el router, pues te vas a una pestañilla que suele haber por aquí por la izquierda que pone upgrade o update firmware, bueno, la opción es bastante clara. Te pone aquí upload, subes el archivo y le das a apply o upgrade y ya está. Y empieza a realizarse. Yo por ejemplo le he conectado en vez de a la corriente normal, le he conectado al SAI, ¿sabéis? Al UPS. Porque bueno, ya sabréis que si se corta la luz en ese momento, pues a tomar por culo el router. Os habéis quedado sin router. Así que yo para prevenir, pues nada, le he puesto por Ethernet y le he puesto al SAI. Bueno, pues vamos a ver qué cara tiene, qué lavado de cara tiene. Pues nada, no tenemos nada más que meter la IP, que en este caso es 192.168.2.1. Porque os recuerdo que hay un router de Jastel que tiene la IP 192.168.1.1. Entonces, al estar conectado a este, he querido cambiarle para que fuera una subred. ¿Vale? Desde el servidor puedo ver el router, pero desde el router no puedo ver el servidor. Eso es lo bueno. Bueno, pues nada, iniciamos. Y bueno, no me pide contraseña porque yo antes ya he estado, ¿sabes? Ya he estado aquí, no sé qué, no sé cuántos, y por eso no te pide la contraseña. Si no te sale la misma página esta, no te sale la ventanita esta de Firefox, sino que es una página, el control panel, quien directamente aquí te pide el usuario y la contraseña. Bueno, pues esta es la nueva cara que tiene nuestro servidor. Aquí lo vemos, servidor TP-Link. Este es el número de build. Bueno, pues es el servidor TP-Link TL-WR740N, como había dicho antes. Y bueno, pues tenemos una OneIP que viene desde el router, ya hemos dicho, que es un 192.168.1.114. Bueno, pues vamos a ver un poco qué es lo que tiene, ¿vale? A ver qué es lo que tiene. Le damos por aquí a setup y bueno, pues ya nos va, nos pide verdaderamente ahora la clave. Y la metemos. Ahí va, me he confundido. A ver. Ahí. Y ahora ya está todo. Y bueno, pues tenemos aquí lo primero es el Basic Setup, que es la configuración de OneConnectionType. Bueno, como desde mi router, mi router es un router Wi-Fi de Yastel con cuatro puertos Ethernet y entonces ahí pues, ahí pones los ordenadores. Entonces esto tiene un servidor de HCP y entonces pues ya está, te está dando una IP dinámica. Entonces, Automatic Configuration de HCP. No está dando ni static, ni tiene aquí un servidor NAT que le tienes que meter el usuario y clave de la compañía telefónica, no nada, nada. De HCP. ¿Vale? Y bueno, pues aquí tenemos la Network Setup, que es la Local IP Address y ya está, ahí todo el rollo. Dynamic DNS, bueno, pues aquí lo puedes configurar para que funcione como un servidor y que pueda albergar una página web. Entonces tú le das, por ejemplo, aquí a no IP y metes tu usuario de no IP, tu contraseña y digamos que el hostname sería como el dominio, el dominio de tu página. ¿Vale? ¿Vale? Un intervalo de actualización y bueno, pues ya está. Tienes aquí DIN DNS, creo que este es de pago y bueno, pues eso, free DNS.fride no sé qué. ¿Vale? Bueno, pues con eso puedes montar una página web. Bueno, clonado de, el clonado de, de esto, de direcciones MAC. Tienes ahora el Advanced Routing. Bueno, pues, para mirar a ver aquí, si lo quieres en Waterway Mode, si existe, si existe otro router en la red, pues deberías de seleccionar Router Mode. ¿Vale? Aunque bueno, en el CSATAM da lo mismo, no tenerlo yo en Router Mode, porque estoy en diferentes redes. A ver si me comprendéis. Si os dais cuenta, este router de Jastel está en 192.168.1.1, es decir, pertenece a esa red, pero el servidor TP-Link está perteneciendo a 192.168.2.1. Entonces, como son diferentes redes, no están los dos dentro de la misma red, da igual en qué Operative Mode lo pongas. Bueno, por aquí las Status Routines y, bueno, poca cosa más. Yo esto no lo tengo activo. Y, bueno, Networking. Create a Bridge, ascent to Bridge. Si os dais cuenta, aquí nos está enseñando las interfaces que tenemos aquí. Y, esta es la Ethernet y esta es la Wireless. Y, bueno, por aquí, para los puertos, pero bueno, por aquí no tenemos mucho más que tocar. Y aquí para crear un túnel. Un túnel que están todos desactivados. De momento, esto nos tendremos que meter a configurarlo. Ya en otro vídeo veremos a ver más sobre ello. Bueno, en Wireless, lo primero, este WDS, bueno, no sé qué le pasaba, pero está encendido ahí el piloto. Wireless Mod. Bueno, pues lo puedes poner como AP, como punto de acceso, que está puesto ahora mismo, con la red esta. Como cliente, como cliente unido a un router y haciendo de router de nuevo. Es decir, lo que sería un puente, un repetidor. Una red Haddock, WDS Station, WDS AP. Bueno, aquí tenemos los canales que, bueno, pues podemos ver cómo nos permiten frecuencias especiales, ¿vale? Desde lo que serían 2,19 a 2,73 GHz. Os lo he transformado de MHz a GHz en G. Y de 4,9 GHz a 6,1 GHz. Bueno, pero no está activado ahora. Habría que, digamos, programarlo aquí con la System Key. Wireless Security, bueno, pues tenemos puesta una clave personal, WPA2 Mixed y ya está. Y poca cosa más. Mac Filter, pues está desactivado, pero tú le podrías activar. Y bueno, pues permite only client sin the list. Edit Mac Filter Leaks. Ya os dais cuenta que tenéis aquí, ojo de la madre que lo parió. Hasta 256 personas aquí en la lista de la Mac. ¿Vale? Close. Y bueno, pues... Sí, es la caña. La caña, la caña. Vale, esto me tengo que meter con ello a configurarlo. WDS Settings. No es tan fácil como parece. Bueno, luego tenemos los servicios de servidor aquí. Y bueno, pues aquí tenemos efectivamente los servicios de servidor. Serían la VPN, por ejemplo, PPTP, server, cliente... Aquí estaría actuando si le doy a nables como servidor, dándome una DNS, 1, DNS, 2, la WINS, server IP, cliente IP y chat secret. Vale, bien, muy bien. Entonces, aquí están los servicios. ¿Vale? Tenemos un servidor Telnet y todo. ¿Vale? Aquí, para entrar por Telnet al router, podríamos meter aquí... Nos podríamos meter aquí Telnet. Abrimos Telnet y entonces podríamos darle a la conexión Open 192.168.1... No, punto... Joder, que pesado estoy con el 1. 2.1. Servidor TP-Link Login. Entonces tú ya... Admin... ¿Vale? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué está pasando? Ah, vale, que es Supreme. Y la password, pues nada. La metes... Y estás ya dentro del servidor Telnet ahora. ¡Ey! ¿Qué ha pasado, hijo mío? A ver... Ahí va. Sí, admin. Admin. Bueno, si no nos deja entrar, pues nada, que le den por culo. Pues que te den por culo. Close. Close. Venga, fuera, 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 fuera. Caca. Bueno, lo que os digo. Y lo más importante, que a mí más me mola de DWRT, es el servidor Hotspot. Bueno. Pues... Hotspot Segment, Shieldsport... ¿Te puedo montar aquí? Vamos a ver. Wifi Dog. Ojo, ya ves, tienes por lo menos cuatro. Cuatro tienes. Bueno. Pues lo que... Lo que os digo. Es que... Podéis crear un portal cautivo. ¿Vale? A través del hardware del router. Un portal cautivo por software consiste en que yo cojo... Un PC que o bien tiene Linux, una distribución Ubuntu o la distribución Fedor, la que Debian, la que tú quieras, puedes tener. O yo que sé, un PC con Windows también funciona. Y lo pones un programa... Bueno, el más popular es Antamedia Hotspot. Y bueno, pues ahí te montas un portal cautivo. Utilizas una... Una tarjeta de RCDRnet como entrada que va al router que te provee Internet. En este caso mío sería el de Jastel. Y otra tarjeta de RCDR, podría ser una PCI, que es la que utilizas como salida. Que es la que tú conectas a un punto de acceso Wifi, ¿vale? O lo que sea. De modo que, bueno, pues... Este es el que te va a autentificar y el que va a mandar las solicitudes y va a permitir que tú entres a Internet si estás solo logueado y si no te va a mostrar el portal cautivo. Pero hoy en día ya eso se puede hacer desde el router, desde determinados routers y mucho más desde un servidor como este. Entonces, pues, un Hotspot, portal, un portal cautivo en español. Bueno, no sé, hay quien lo llama portal captivo o cautivo. Yo lo llamo portal cautivo. Yo lo busco en Google y aparecen más cosas con portal cautivo que captivo. Pero bueno, esto es como placa base y placa madre. Cada quien lo llama como quiere. Y lo que os digo, bueno, pues tenemos aquí... ¿Vale? Esto lo vamos a ver en el próximo capítulo, como montar un portal cautivo, ¿vale? Y bueno, pues... Por aquí... Tenemos... Más opciones para el Hotspot, ¿vale? Sobre todo es lo que es el Redice. Rediceanora. Para un IP, para un TNS, para que te permita entrar a la web. Las redirecciones. Bueno, nos venimos al apartado Security. Tenemos un Firewall integrado de SPI. Y ahora mismo está activado. Y bueno, pues podremos filtrar... Todo esto lo podríamos filtrar. Ya lo configuraremos más adelante. Esto que estamos haciendo hoy es un vistazo rápido. Y tenemos un VPN. Hacer restrictions. Y bueno, por aquí son las políticas de acceso y de restricción aquí a la configuración. Nada. Esto... Yo es que vamos, ni tocarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto me lo gestiona el router de Jastel y yo por aquí esto no lo tengo que tocarlo de los puertos. UPNP... Yo creo que lo voy a activar. Lo voy a activar. ¿Veis? Processing. No sé qué. MZ. ¿Por qué? QOS. Pues no. No te voy a activar el QOS. Administration. Bueno, pues tienes aquí... El usuario, la contraseña... Bueno. Yo os diría... Que si pudieseis le dais a HTTPS. Hombre, no van... Pero bueno. Siempre más seguridad es más seguridad. De momento no la activo porque si no se reinicia. Lenguaje. English. Hombre, pues yo creo que es una cosa que es de las primeras cosas que tienes que hacer. Ponerlo en español. Y que yo no he hecho. Así que le vamos a dar a Apply Settings. Y por supuesto... Ya lo veis. En español. Configuración. Y nada. Ambricos. Servicios. Así que esto es un punto muy a nuestra favor. Que tener un servidor con DWRT en español. Está muy bien. Y por último el estado del servidor. El estado del servidor. Bueno. El estado del servidor. A cuánto va. A cuánto está de cargado el servidor. Por la memoria libre usado. El buffer. El cacheado. ¿Vale? Y bueno. Por la red. Y bueno. Pues. Pues. Esto. Esto. Esto es poco o poco más de lo que os puedo enseñar ahora. De. Del firmware. De DWRT. Aquí nada más entrar podéis ver los clientes Wi-Fi. Para saber si os están aquí mamando la Wi-Fi. Y aquí podéis ver mi ordenador de sobremesa. Y ya está. Bueno. Y eso es. Un paseo. Un paseo. Por aquí. Por DWRT. En el servidor. TP-Link. Tele. WR740N. Bueno. Pues. Espero. Espero. Que os haya gustado. Que os lancéis a utilizar DWRT. Es un firmware que va a sacar partido a vuestro router. Punto de acceso. O servidor. Y bueno. Pues con vosotros celebro el vídeo número 50 del canal de tutoriales Aitor Río. Que gracias a vosotros está creciendo como está creciendo. Y os quiero dar de corazón muchas gracias por estar ahí. Bueno. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Like si te gustó.